No puede faltar en nuestro programa de hoy el tercer argumento del Padre Marianito. Un sacerdote pequeño del pueblo, humilde, por 45 años fue parocón en la parroquia cerca de nosotros aquí, Angostura. Todos conocen el Padre Marianito. No tenía una gran cultura, pero tenía un amor inmenso. Era el verdadero buen pastor. En esta localidad del noroccidente de Colombia llamada Yarumal, ubicada en la provincia de Antioquia, nació el 14 de octubre de 1845, quien un día después, por medio del bautismo, recibiera el nombre de Mariano de Jesús Euse Hoyos. Su nombre reflejaba la profunda devoción de sus padres a la Virgen María y a nuestro Señor Jesús. Se trataba en esencia de una familia creyente, quienes frecuentaban los sacramentos, lo que, por supuesto, influenció más adelante en su vocación sacerdotal, reflejo posterior del servicio y entrega de quien apenas comenzaba la vida. Sin embargo, no fue en Yarumal, sino en Angostura, poblado cercano a su sitio de nacimiento, donde Mariano Euse practicó las virtudes heroicas. Como lo dijo el Papa en la homilía de beatificación, desde su íntima experiencia de encuentro con el Señor, se comprometió incansablemente en la evangelización de niños y adultos, especialmente de los campesinos. No ahorró sacrificios ni penalidades, entregándose durante casi 50 años, en esta modesta parroquia, a la gloria de Dios y al bien de las almas que le fueron encomendadas. No hubo deber que no cumpliera a cabalidad, ni virtud que no practicara en el más alto grado, para gloria de Dios y con edificación de los fieles. Fue un párroco modelo. Cuando el 26 de marzo de 1999 el Papa Juan Pablo II promulgó la beatificación del Padre Marianito, como se le conoce en Colombia, muchos preguntaron quién era, qué hizo y cuáles fueron las virtudes que le permitieron llegar a los altares. Marianito fue un hombre espléndido, fue un hombre limpio, un hombre claro, un hombre absolutamente espontáneo con su gente, nunca tuvo que esconder nada. Marianito de Jesús Euse fue un sacerdote profundamente dedicado a su misión y siempre guiado por una fe sólida, arraigada en la vida y comprometida en favor de los demás. Fue misericordioso y muy cercano con todos, especialmente con los pobres y necesitados. Su fama perdura y es un ejemplo a imitar especialmente en la caridad. Así lo enfatizó Juan Pablo II. Marianito acá fue un sacerdote normal, un viejito, cariñoso, regañón, molestón, que estaba con los jóvenes, con los niños, con los campesinos, con todo mundo. Y poco a poco, con su manera de ser, con su santidad, con su exigencia, logró también ir apaciguando a este pueblo e ir también haciendo que muchos otros llegaran y lo miraran a él y les diera gana de ser sacerdotes. Porque nosotros acá en Angostura ya somos por ahí unos 30 sacerdotes. Tenía 37 años de edad cuando asumió de párroco en Angostura. Fue un sacerdote rural y humilde. Su vida fue muy pobre, austera y mortificada. Amaba a los pobres y los llamaba los nobles de Cristo. Falleció el 13 de julio de 1926 a los 81 años de edad. Lo que más lo identificó a él fue esa caridad tan grande con la gente, con los enfermos, con el campesino, con las personas que sufren, con los pobres. El padre Marianito murió prácticamente con ropa prestada, porque no tenía ropa propiamente de él. Amó la pobreza. Fue un bendito adorador de la pobreza. De la humildad salió la grandeza. El hombre desconocido, el último de todos los colombianos, el sacerdote metido en estas montañas, hoy, con la gracia de Dios, es conocido en Colombia y es amado por todos los colombianos. Por estas empinadas montañas de Sudamérica habitó el padre Euseo Ollos o Marianito, como todos con amor y respeto le dicen. Según quedó establecido en uno de los testimonios recogidos por quienes gestionaron su beatificación ante el Vaticano, su ejaculatoria preferida era, Oh María concebida sin pecado original, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Dicen que se le oía repetir con frecuencia en momentos difíciles de la vida de Colombia, como las guerras civiles y la persecución contra el clero en la que el sacerdote tuvo que esconderse, vivir en una cueva que era también su cocina, su altar, su alcoba y desde donde atendía a sus fieles. Marianito fue en Angostura, por un espacio de 50 años, el padre de los suérfanos, de las viudas, de los pobres, el ángel tutelar de los desvalidos, el apóstol de los enfermos, el obrador de milagros para alcanzar la conversión de los pecadores empedernidos, el amigo y amante, amante y amado de los niños y jóvenes, el hermano cariñoso de los campesinos, el admirable pacificador que con un crucifijo en la mano apacigua los bandos enemigos. Sus virtudes, reconocidas por los fieles, han sido estudiadas y aceptadas por la Santa Sede. El primero de ellos es el testimonio del padre Rafael Gildardo Vélez Aldarriaga, quien en el 1987 padecía de una enfermedad terminal, cáncer en la próstata, y al pedir al padre Marianito su intercesión, se sanó. El Vaticano aprobó esta prueba. Este fue el primer milagro que llevó al párroco de Angostura a ser beatificado por el Papa Juan Pablo II. Él nos rezaba mucho al padre Marianito. Se cuenta, ¿no?, en los documentos que a mí me llegaron sobre esto, él se pasaba una religia de Maranito por las piernas y decía, ¡ay, Marianito, cúrame, todavía puedo trabajar, todavía puedo hacer algo, cúrame, cúrame! Y fue el 6, 7 de septiembre, cuando él se notó muy mejorado, uno sentía dolores, la pierna, pues, estaba como secándose, no se curaba tanto. Así se refirió Juan Pablo II sobre el padre Marianito. Que el ejemplo del padre Marianito os ayude a ser cada vez más conscientes de que la paz y el desarrollo integral y solidario deben marchar permanentemente unidos. Cercano a la muerte pidió ser confortado con la Eucaristía y la Unción, antes de perder el conocimiento. Ya he vivido bastante. Ahora mi mayor deseo es ir a unirme con Jesús, dijo antes de morir. Hoy en día es el modelo del sacerdote, del sacerdote moderno, del sacerdote pobre, del sacerdote caritativo, del sacerdote humilde, del sacerdote que tiene que ser un hombre de oración. Se le asocia al santo cura de Ars. El padre Marianito continuamente iba en busca de las ovejas descarriadas por quienes oraba y hacía orar. Era un hombre entregado a Dios de manera sencilla y sabiamente se podría resumir su vida con su propia frase máxima que repetía en todo momento y lugar. Si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Su fiesta se conmemora el 13 de julio. Oración al padre Marianito. Oh Dios, que otorgaste a tu siervo Mariano de Jesús la gracia del sacerdocio ministerial y lo hiciste modelo de párrocos, dotándolo de preclaras virtudes, especialmente de celo infatigable por tu gloria y solicitud amorosa por los hermanos, concédenos seguir su ejemplo y gozar de su valiosa intercesión. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Colombia Católica, Iglesia en Camino